En Coahuila desaparecen 8 personas al mes. En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reportó que en lo que va del año se contabilizan 69 casos en Coahuila. En específico, los reportes se centran en 14 municipios. Piedras Negras, Saltillo, Torreón, Acuña, Ramos Arispe, Moncloa, Nava, Sabinas, Allende, Ocampo, Jiménez, Villa Unión, Francisco I. Madero y Matamoros. Piedras Negras lidera la lista con 21 registros, de los cuales 3 son de mujeres. Le sigue Saltillo con 20 registros, de los cuales 15 son de hombres y 5 de mujeres. Torreón con 7 y Acuña cierra la lista con 5 casos. La Federación actualiza el sistema de registros utilizando la información de los reportes que reciben la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Búsqueda. En contraste, durante el mismo periodo, en el 2022 se alcanzó a tener 138 registros de desapariciones, concluyendo el año con 190 casos. La reducción de las desapariciones ha sido evidente en comparativa de un año a otro. Sin embargo, continúa siendo un problema grave. Cuéntanos lo que opinas en los comentarios.